La comunidad de la vereda Campo Galán del Corregimiento El Llanito ha protestado este jueves por terrenos que habitan pero que un juez ha fallado su desalojo en favor de la sociedad portuaria de Barranca Bermeja. Y hoy nos expresan de que vamos a ser sacados, desterrados forzosamente de nuestra comunidad porque una juez de la república así lo decidió sin haberse nos dado la legítima defensa. Entonces hoy la comunidad de Campo Galán se encuentra haciendo acto de presencia. Los habitantes insisten igualmente ante Ecopetrol cumplimientos de acuerdos logrados en el pasado. Le pido a los medios de comunicación y a todo aquel que de buen corazón se quiera unir a esta causa de la comunidad y nos quiera apoyar. Estamos atentos para escuchar cualquier tipo de solución. Que nos han olvidado por 30 años que se acerquen a la Defensoría del Pueblo y le pregunten de primera mano a la comunidad de Campo Galán la problemática que estamos viviendo. Hoy estamos en una angustia porque podemos perderlo todo de la noche a la mañana por lo que hemos trabajado más de 30 años. Los pobladores de Campo Galán aseguran que tienen derechos adquiridos allí por la posesión de esos terrenos hace ya 30 años.